¿Cuál es la situación en la primera jornada del paro de los trabajadores municipales? Bueno, por lo pronto el relevo que hemos hecho en lo que va de esta mañana es prácticamente del 100%. Es un contexto de adhesión superior a lo que ya de por sí había sido el martes próximo pasado, que había tenido una adhesión de alrededor del 97, 96, 97%. Lo de hoy es el 100%, podríamos decir, porque claramente todo lo que tiene que ver con guardias mínimas y servicios esenciales, esos servicios se tienen que prestar. Pero básicamente esto pone de manifiesto también cuál es la sensación y la percepción que tiene el trabajador municipal sobre lo que está sucediendo. Servicios esenciales y guardias, ¿cuáles están funcionando para que la gente sepa? Tiene que ver con los centros de atención primaria de la salud, donde hay guardias que tienen que, por supuesto, en la emergencia, dar respuesta a la demanda. Desarrollo social, que tiene áreas en las que claramente las personas que están en situación de vulnerabilidad deben ser asistidas y, por supuesto, esas guardias se deben garantizar. Hogar de ancianos, que dicho sea de paso, hace dos meses están sin el suministro de gas natural, por lo tanto los abuelos están siendo aseados básicamente como se puede, por parte del personal municipal que allí presta servicios, los hogares de niños, también lo que tiene que ver con el área de tránsito, donde se garantizan las guardias mínimas por cualquier emergencia, defensa civil, todo lo que tiene que ver con áreas estratégicas en la respuesta en la materia de servicios que claramente se deben garantizar. ¿Los turnos para la vacunación han sido reprogramados? Lo que tiene que ver con vacunación antigripal, eso sí, porque es a demanda, no se necesita sacar turnos, por lo tanto han sido reprogramados básicamente la vacunación para el próximo día jueves, todo lo que tenga que ver con el tema COVID, que esto es básicamente en el SEMA, los testeos, la vacunación, lo que tiene que ver también con análisis de laboratorio y demás, eso se está prestando servicio como corresponde. Lo que intentamos de esta manera es visibilizar la situación en la que nos encontramos, un universo enorme de trabajadores municipales que están muy lejos de lo que es la canasta básica familiar, salarios promedio de trabajadores municipales que tienen 10 años de antigüedad, que no superan los 30.000 pesos de bolsillo, claramente en este contexto de pandemia y en este contexto de proceso inflacionario, teniendo en cuenta que el año 2020 nos dejó en principio, por lo pronto, por ahora, que es lo que intentamos recomponer, un 16% abajo de lo que fue la inflación por parte de lo que expresó el propio organismo de gobierno, y que este año se plantea ya una inflación en principio por parte del Estado del 30%, pero que claramente con un primer trimestre de un 13%, difícilmente esos números se puedan hacer efectivos, por lo tanto, necesitamos sentarnos para razonablemente establecer progresivamente una recomposición salarial que le permita a los trabajadores ir recuperando parte de sus saberes.